Tras el pulpo pol llega la hora del cerdo Krayak. Dicen que este puerco ucraniano tiene una habilidad especial para predecir ganadores y la prueba de fuego será esta Eurocopa de fútbol. Ya está en la capital ucraniana donde dentro de un mes se jugará la final. Krayak calienta motores mientras espera el momento de elegir a sus equipos favoritos. Ve los partidos de fútbol con su dueño, dice uno de los organizadores. Le gusta la televisión y durante dos semanas ha adivinado resultados de partidos locales e internacionales. En breve veremos su rigurosidad. Hasta entonces el cerdo disfruta de su privilegiada inmunidad lejos de los cardiceros de la región.